Nos elegís desde hace tiempo. Agua, soda y jugo. DEMIC, el mejor servicio y calidad. Somos una familia como la tuya. Proba nuestros productos con repartos en toda la región. Hacé tu pedido al 450-613 o 520138. DEMIC, una empresa de arroyito que nació en Villa Concepción y con la misma pasión de nuestros comienzos. Y el ingreso al campo de juego del 8 de diciembre que tuvo un arranque favorable con ese gol a los 16 minutos de Pablo Silva tal vez haya sido en esos minutos lo mejor del 8 en el partido. El equipo de Miguel Bulekovic que muestra una faceta de visitante y otra de local no puede plasmar de local lo bien que hizo de visitante en cuanto al juego y bueno, se ve reflejado en la tabla de posiciones. Aquí la Francia con su gente había llegado para buscar algo, no irse con las manos vacías. Venían a buscar la victoria en realidad porque los dejaba también de cara a la posibilidad de clasificación. Pero vamos a las acciones donde el Cultural llega primero con este remate de Lautaro Mana que fue uno de los mejores jugadores que tuvo el equipo visitante que después se va a ir expulsado. Y la chance para el 8 de diciembre a los 16 minutos del primer tiempo va a llegar con esta jugada que pudo asociar, de lo poco que pudo hacer colectivo y de lo poco que pudo hacer en lo individual. Con esta muy buena jugada de Pablo Silva, el remate de afuera, golazo de Pablo Silva. Para poner el 1 a 0, una de las llamativas curiosidades que tuvo el partido. El 8 tuvo que cambiar de camiseta por la similitud en los colores o porque eran los dos realmente muy claros. El árbitro hizo cambiar las camisetas y el 8 tuvo que jugar de manga larga. En un partido de más de 30 grados tuvo que jugar de manga larga. Realmente fue muy curioso, llamativo y perjudicial para los jugadores del 8 de diciembre que terminaron exautos en este partido que tuvo mucho para meter, para correr. Y también por momentos se jugó con cierto grado de nerviosismo teniendo en cuenta que claro, son las últimas fechas para ver quién se clasifica. Otra jugada de Silva que en ese momento era lo mejor que tenía el 8, otra de las chances y el gol anulado. Aquí por posición adelantada, una buena jugada que terminaba en gol pero claro, se lo anulaba el línea en lo mejor que tuvo el 8 en el partido que fueron esos minutos. Y después llega con pelota parada el gol de Lautaro Mana. Después del tiro de esquina, el cabezazo y el gol. No pudo hacer nada Manuel González. Ganó desde lo alto el gol del experimentado Lautaro Mana, que después se va a ir expulsado pero que a los 28 minutos del primer tiempo ponía el 1 a 1 para el cultural de la Francia era toda alegría para el equipo visitante y para la gran cantidad de público que se llegó al estadio del 8 de diciembre. El cabezazo ganó en lo alto y el 10 ponía a los 28 el 1 a 1 para el cultural de la Francia. Era un partido entonces que cambiaba a partir de ese momento y que empezaba a ser cultural el gran protagonista con alguna chance más, por ejemplo, este tiro libre que rebota en la barrera y después el remate pega en el palo. Nítida chance, era un golazo si entraba. Otra de las características en el ataque que tenía el cultural, la pelota parada, el remate de larga distancia y después en el segundo tiempo llega la practicidad. Tres toques, la bajó Mana y gol de Julio Gavatorta. El pase del arquero fue para Lisandro Mana, la bajó muy bien, pivoteó, tocó para Julio Gavatorta y gol. Práctico, efectivo, así fue el cultural de la Francia en el partido. Después de ese saque, la pelota que le queda a Mana, pivotea muy bien, toca muy bien y de primera Julio Gavatorta, marcaba a los seis minutos del segundo tiempo el 2 a 1 definitivo. Lo dio vuelta el cultural de la Francia, jugando mejor que el 8, el 8 no pudo tener reacción. Insistimos que jugó los mejores momentos fue en el gol del 8 de diciembre y después no pudo generar juego más allá de que vamos a ver alguna chance nítida de gol. El remate y la buena respuesta en este caso de Manuel González, que se quedaba con el posible 3 a 1. ¿A qué sabéis? Se va a ir expulsado después de la amarilla, Lautaro Mana. En manos del árbitro, la expulsión del experimentado, ahí se calentaba un poco el partido. Claro, había mucho nerviosismo teniendo en cuenta de lo que se jugaba. Se juega mucho en cada partido de esta zona donde está apretadísima y cualquiera le gana a cualquiera. Y la chance para el 8 de diciembre con el ingreso de Mateo Ludueña. Y después de esta jugada individual, el remate se va a ir muy cerquita, lo que podía haber sido el empate. No ocurrió. Fue victoria del cultural. Federico Ferreira, un partido que terminó recaliente. Bueno, fue muy apretado, muy ajustado. Seguro que no es lo que pensaban ustedes. No, obviamente que no, que no es lo que pensamos. Nosotros estábamos con nuestra gente en nuestra cancha y necesitamos los tres puntos para clasificarnos. Ahora tenemos que ir y jugar una final en el tío. Sí, obviamente era un grupo. Sabíamos que antes de arrancar era un grupo muy difícil. Teníamos un clásico, Marina, que siempre es protagonista, la Francia. Pero creo que con nuestras armas supimos hacer buenos partidos y hoy nos tocó perder el local. ¿Cómo se plantea o cómo se piensa ese clásico de visitante? No, yo creo que tranquilo, como venimos trabajando, porque hay que perder un partido, hay que volvernos locos. Yo creo que como venimos trabajando, hay que ir tranquilos y tratar de ganar. Y ya estamos viendo imágenes del partido que el trébol comenzó ganando. Y después se lo dio vuelta Marina una vez y después se lo dio vuelta otra vez Marina. Bueno, un partidazo donde hubo muchos goles y el primero fue un golazo. El mejor gol de la tarde lo convirtió Antonio Heredia. ¿Cuánto iba del partido? Dos minutos, nada más. En el arranque, el trébol ya se ponía en ventaja con esa jugada que estamos compartiendo en un estadio con mucha participación de público que quería ver ganar al trébol porque todavía estaba a la expectativa de la clasificación. No se pudo lograr, claro, la victoria de Marina lo dejó afuera al conjunto dirigido por Santiago Badino. Así lo festejó Antonio Heredia, que marcaba para el trébol el 1 a 0. Pero después va a llegar la igualdad a través de un estratega cuando hablamos de tiro libre. ¿Por qué? Adolfo Mancinelli va a poner el 1 a 1 en una jugada polémica porque para mí no hay falta aquí. Ahí está. Dicen que hubo contacto, lo siente así el delantero, pero claro, apenas siente el contacto se deja caer. El árbitro compró el tiro libre y después de esta polémica, después de este tiro libre que para mí no hubo falta, viene el empate de Marina. Marina, lo repetimos. Ahí está la acción, se deja caer el delantero, no hubo falta para nada. Y después llega el tiro libre de un estratega que le pega muy bien a la pelota. Es el Poroto Mancinelli. Adolfo Mancinelli que después se va a ir lesionado. El Poroto Mancinelli que va a poner las cosas 1 a 1. Después de este excelente, exquisito remate de tiro libre, la posibilidad para que el 10 ponga el empate para Marina Fútbol Club. Todo verde era en el estadio porque claro, los dos tienen la parcialidad o la curiosidad de tener preponderancia en los colores verdes para sus vestimentas. Allí estaba Marina jugando con la camiseta alternativa. ¿Qué va a pasar después? A los 35 minutos, Ezequiel Lescano va a poner otra vez al trébola arriba en el primer tiempo. Todo era alegría, todo era satisfacción, todo era entusiasmo, ganas de seguir pensando en la clasificación, pensando ya en el clásico de cómo se iba a poder disputar el próximo fin de semana. Porque llegaba el nuevo gol del trébol. Después de esta acción, el cabezazo, golazo de Ezequiel Lescano para marcar otra vez la victoria, otra vez arriba. Se ponía en el marcador el verde, así lo festejaba el hombre de San Francisco, Ezequiel Lescano. Que de cabeza y con bailecito incluido, lo ponía al trébola arriba. Después de esta jugada, una acción que pierde la pelota allí el jugador de Marina. La buena respuesta del trébol, que a través de los toques y un par de situaciones, ahí vemos el pelotazo, va a llegar para que después del centro, concrete de cabeza el número 9 para marcar Lescano el 2 a 1 en el primer tiempo. ¿Y qué va a suceder en el segundo? Lo va a dar vuelta Marina Fútbol Club en una ráfaga, en 10 minutos lo da vuelta y deja con las manos vacías al conjunto local. El trébol, que estaba ganando en el primer tiempo y que todo era alegría, como vemos el festejo con la hinchada, después va a terminar en la tristeza de no poder clasificar. Gracias a que Marina hizo un buen segundo tiempo y en 10 minutos lo liquidó mala salida del arquero aquí del trébol, el gol de cabeza para marcar Franco Celayes. Lo que en ese momento era el empate de Marina Fútbol Club, una acción casi insólita porque la pelota aparecía, el arquero que la dejaba pasar porque se iba fuera, sin embargo pegó en el palo, ingresó y se ponía el 2 a 2 Marina Fútbol Club. ¿Y qué va a suceder sobre el final a los 36 minutos? Marina llega a ponerse en ventaja nuevamente y sella las cosas. 3 a 2 la victoria del visitante que ahora deberá enfrentar al cultural de la Francia para ver quién se clasifica. Apretadísimo final que tiene este grupo en el torneo. Claro, se sacó la camiseta de la alegría, había ingresado en el segundo tiempo Franco Celayes y marcaba los dos goles para Marina y la gran victoria del conjunto visitante que todavía aspira a la clasificación. Tendrá que enfrentar al cultural de la Francia en condición de local para ver qué va a suceder con esa clasificación. Ahí está el gol de Celayes y la victoria de Marina. Antonio Heredia se escapó el último. Sí, el partido se nos escapó el último minuto. Un descuido y bueno, nos convierte. ¿Qué sensaciones te deja el partido en general? Sensaciones amargas porque teníamos que ganar. Y bueno, los partidos son así. A veces se gana y cuando te descuidas te lo pasan a ganar. Y ahora a pensar en la última fecha. A pensar en la última fecha. Y bueno, ganar sí o sí. No me quedan así o sí y dependemos de los resultados de los otros ahora. ¿Qué significó volver a convertir? ¿Tenías ganas? Sí, sí, sí. Después de largas fechas sin convertir. Hoy esperaba ese gol. ¿Qué se dio? ¿Cómo fue el trámite para vos? ¿Qué sensación te dejó? Ah, manejamos el primer tiempo el partido. Nos vamos con dos goles arriba. Según tiempo salimos a buscar más. Y bueno, nos juega en contra. Que son descuidos que tenemos atrás. Y bueno, nos costó caro. Nos costó caro. A lo largo del partido nos costó. El clásico, el condimento, sirve solamente ganar. Y hay que ganar sí o sí. Y bueno, ver los resultados también de los otros partidos ahora. No nos queda otra de esperar el resultado después de la francia marina. En general, ¿cómo te sentiste? Bien, bien. Bien, bien, pero bueno. El partido se nos dio así. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina